Música Nosotros realizamos actividades de boteo y actividades de toma de autobuses que es algo tradicional, se podría decir de esa manera, aquí en la normal de Ayotzinapa y en todas las normales rurales, para asistir a nuestras actividades académicas y laborales porque desgraciadamente el gobierno no nos apoya, tenemos escasos autobuses, no tenemos definitivamente transporte. La forma de tomar autobuses no es una forma con papeleos, con escritos, sino una forma apalabreada con las empresas y con los choferes a que nos apoyen, nos brinden el apoyo para hacer nuestras actividades. El día 26 de septiembre, salimos de aquí, de la normal de Ayotzinapa, con el motivo de seguir las actividades de boteo y toma de autobuses porque a las afueras de Chilpancingo, del día 20, 21, 22, 23, 24 y 25 tuvimos problemas a las afueras de Chilpancingo con policías federales, estatales y municipales que nos reprimían, quitándonos los autobuses y no dejando, no nos dejaban botear a las afueras de Chilpancingo, es por eso que nos obligaron a ir un poco más lejos. Allí en el crucero de Huixuco, ya estaba un autobús solamente, el otro se vio a la caseta de igual, pasó un autobús el cual retuvimos ahí para tomarlo. Sí, el chofer nos dijo que sí nos apoyaría con el movimiento, ahí subieron unos 10 compañeros para acompañar al chofer a Iguala y dejar el pasaje y regresar nuevamente hacia la normal de Ayotzinapa. Al poco momento, una media hora, nos hablan de Iguala, que ya no se podían regresar los compañeros porque el chofer se había escondido, me parece, en el autobús le pasaba algo, así que los compañeros no podían regresar. Lo único que hicimos nosotros fue auxiliarlos porque sabemos perfectamente que los policías, su única forma de acudir a esos momentos es la represión. Inmediatamente nos subimos al autobús, los que estábamos ahí en el crucero de Huixuco y fuimos rápidamente hacia Iguala, llegamos a la terminal, llegamos y vimos que los compañeros estaban totalmente bien y lo que decidimos rápidamente ahí fue tomar los autobuses. Pues ya íbamos todos tranquilos. El chofer ya había prendido la pantalla para ver películas, todos sentados y de pronto que alrededor de unas seis cuadras que avanzamos, que empiezan los disparos, agrediendo los autobuses. En ese momento nos percatábamos de qué estaba pasando en realidad. Nos bajamos del autobús, los tres autobuses, y nos empiezan a disparar hacia los pies los policías municipales que se estaban acercando. Unas seis patrullas que se acercaban en ese momento a disparar hacia nosotros, hacia los pies de nosotros. En ningún momento ellos llegaron diciendo por qué era su agresión por parte de ellos. En ningún momento llegaron con una orden de aprehensión hacia nosotros. Llegaron realmente accionando. Seguían avanzando los autobuses de una manera muy despacio, porque es una calle angosta. Seguíamos avanzando y avanzando. Se hizo eterna la salida para salir. Los policías se pasaron en la parte de atrás, iban disparándonos de la parte de atrás hacia los autobuses. Iban avanzando los autobuses. Se estaba convirtiendo en un caos realmente, y pues sí venía penetrando el miedo hacia nosotros, porque no cesaba la balacera. Ya para salir al periférico norte, una patrulla que la llevaba conduciendo una mujer, la policía fue donde nos interceptó y realmente nos impidió el paso total. Fue ahí donde nos bajamos nuevamente de los autobuses. Los del tercer autobús empiezan a ser agredidos ya directamente hacia el cuerpo por policías municipales y los empiezan a disparar a los compañeros del tercer autobús. Nosotros en ese mismo tiempo estábamos moviendo la camioneta que estaba en la parte de enfrente para poder salir de ese lugar. Intentábamos mover la camioneta, pero era muchísima la desesperación que ya existía. No nos poníamos de acuerdo hacia qué lado íbamos a mover la camioneta. En eso que arriba más policías, en la parte de enfrente de los tres autobuses, y empiezan a agredirnos directamente hacia nosotros, pegándole al compañero Aldo Gutiérrez. Al mismo tiempo que cae Aldo, corremos nosotros a escondernos, tratando de liberar nuestra vida. Alcanzamos a arrastrarnos, a correr y a escondernos detrás del primero y el segundo autobús. Nos manteníamos ahí unos 14, 15 compañeros. Ahí permanecíamos y los compañeros del tercer autobús, ya los estaban bajando del tercer autobús a golpes, a patadas, a puñetes, pegándole con las armas. Sin importarle que ya estaban heridos, los compañeros los empiezan a tirar en el suelo, los empiezan a patear, los suben a las camionetas, echan varios viajes con los compañeros. Se los llevan a los compañeros, la ambulancia dilata mucho para llegar, para que se llevara Aldo, porque veíamos que el compañero Aldo se movía aún, estaba perdiendo mucha sangre, no dejaban acercarnos al compañero. Y de igual manera se nos puso grave otro compañero, de su corazón, el cual del susto, ya estaba perdiendo la vida también, porque no podíamos hacer nada, asomarnos, gritar, pedirle auxilio, para que se lo llevara a los policías a un hospital, y nosotros no nos agredieran así en la multitud, y si nos mataban, pues nos mataban a todos. Logramos sacar al compañero en la parte de frente del primer autobús, ya los compañeros de la parte de atrás se lo habían llevado, se llevaron al compañero que sacamos, se habían llevado Aldo, ya se estaba tranquilizando la cosa, ya no seguían disparando, pero sí insultándonos, y no se iban, estábamos nosotros, eran las once, once y media, los policías seguían ahí, nosotros les decíamos que éramos estudiantes, que no teníamos nada que ver, que no teníamos delito alguno que ocasionara la muerte de nuestros compañeros, se retiraron totalmente, salimos en ese momento, a marcar los casquillos, a revisar quién estaban, que se habían quedado más heridos, marcamos los casquillos, pues eran arriba de 500 casquillos que había tirado por todo el lugar, muchísimos, esperábamos alguna autoridad mayor, la cual nunca llegó, ya habíamos pedido auxilio a organizaciones sociales, y a la normal de Ayotzinapa, a los que se habían quedado aquí, las demás academias de segundo, tercero y cuarto, para que nos auxiliaran, le habíamos dicho que habían matado a un compañero, y rápidamente, como a las doce, que estaban llegando ya los medios de comunicación, estaba llegando la normal de Ayotzinapa, organizaciones sociales, estaba en ese momento una rueda de prensa, cuando nuevamente empieza a agredirnos, pues en ese momento no, supuse que eran policías estatales y municipales, porque habían pasado hacia el lado norte, cuando empiezan a agredirnos, que caen al momento dos compañeros, muertos, instantáneos, a un compañero que le destrozan la boca, a un compañero que le quitan dos dedos, y decenas de heridos que hubo, en ese momento, lo que hice fue correr, tratándome de esconder, porque ya era muchísimo el miedo que existía, nosotros sin podernos defender, en ese momento que logro esconderme, borro alrededor de dos cuadras, y luego, entré a un callejón y dije, pues aquí ya me mataron, lo que hice pues, fue permanecer ahí, ya salí alrededor de las 3 de la mañana, al lugar de los hechos, y mire que ya estaban los compañeros, muertos ahí en ese lugar, y los heridos, estaban atendiéndolos en el hospital, en el cual, allá en el hospital, fue donde, llegaron militares, agredir a los compañeros, que estaban atendiendo, o que estaban auxiliando, a los compañeros que habían sido heridos, de bala, llegaron militares, y dicen que, que nosotros nos habíamos buscado, que, nosotros, si nos queríamos poner con hombrecitos, ahí estaban las consecuencias, nosotros le decíamos que éramos estudiantes de Ayotzinapa, y, aún así, no hacían caso alguno, no querían atender a nuestros compañeros, nos estaban pegando a la pared, y hasta las 5 de la mañana, nos fuimos a la procuraduría, sin darnos cuenta ya, que también los policías ministeriales, habían participado, de esos hechos, estando en el ministerio, declarando, haciendo declaraciones, nos avisan, que un cuerpo, está abandonado, en, en una calle, que está muerto, lo fuimos a reconocer, a las 5, o 6 de la mañana, y era el del, del compañero, Julio César Mondragón, el que le decíamos chilango, el cual, lo mataron a golpes, le quitaron, totalmente el rostro, lo dejaron muerto ahí, habiendo cámaras de seguridad, habiendo, estando cerca al batallón, no, no actuaron para bien, sino para reprimir nuevamente, no aparecen los compañeros, los empiezan, los empezamos a buscar, en, comandancias, en cárceles, pero en ningún momento, teníamos respuesta de ellos, el, la policía, decía que no sabía, dónde habían quedado, si sabíamos nosotros perfectamente, que había sido la policía, municipal, en ese momento, que había agredido a nuestros compañeros, bajaron a los compañeros, los empiezan a, agredir policías federales, policías ministeriales, protección civil, policía estatal, y empezarlos a corretear sobre el monte, ahí se viene armando ya, la historia de realmente, que nosotros, al momento de estar declarando, estábamos en la casa, de los que habían asesinado a nuestros compañeros, de los que se habían llevado a nuestros compañeros, la policía ministerial, sabía realmente, que ellos habían sido culpables también, y nosotros ahí metidos, en la boca del lobo, en un primer momento, se dijo que eran 57 compañeros desaparecidos, en el reencuentro que se tenía, porque los compañeros que habían correteado por el monte, pues, seguían, permanecían en el monte, y algunos, ya se habían ido a sus casas, el gobierno todavía, tuvo el cinismo de decir, el gobierno federal, tuvo el cinismo de decir, que ya había encontrado 14 compañeros, y que solamente ya, quedaban 43 por encontrar, y que ofrecían recompensas, José Luis Abarca, el presidente de Iguala, el alcalde de Iguala, en conjunto con su mujer, dijeron que nosotros, íbamos a hacer un boicot, a su fiesta que estaba, donde la mujer de José Luis Abarca, se estaba promocionando para candidata, a presidenta municipal, donde realmente nosotros no, no íbamos a hacer un boicot, sino íbamos al crucero de Huixuco, pero por problemas internos, logramos llegar a Iguala, el alcalde de Iguala pide una licencia, el alcalde de Iguala huye, en conjunto con su mujer, se hacen líneas de investigación, y se dice que también la policía de Cocula, participó en los hechos ocurridos, en esa semana, de tormento, de manifestación, de nuestra inconformidad, de que no aparecían nuestros compañeros, la desesperación entra día tras día, más grande y más grande, y viene aumentando, pues investigaciones científicas, pues le dan la vuelta, que no son los compañeros normalistas, sino que son otras personas, ahí queda claro que, pues no eran la única vez, o la primera vez, que habían hecho ese tipo de atrocidades, esa banda criminal, o el presidente de Iguala, como así lo afirma, un sobreviviente, de la muerte de Arturo Hernández Cardona, que José Luis Abarca, le había disparado a Arturo Hernández Cardona, y que José Luis Abarca, estaba involucrado, involucrado con la desaparición, de los 43 normalistas, y la muerte de los compañeros. El Estado había cometido, ahora sí que un delito de lesa humanidad, en el cual no lo quería aceptar, y tardamos un mes, para que el gobierno federal, atendiera nuestro caso, al principio nos mencionaban, de las fosas clandestinas, que pues ahí estaban nuestros compañeros, más tarde nos sale otra versión, que fueron quemados, que fueron despedazados, un montón de cosas, de versiones que nos empezó a pintar, el gobierno federal, y es ahí cuando perdimos, totalmente la confianza en ellos, y empezamos, con las protestas, las marchas, bloqueos, marchas de 11 horas, que hemos hecho, cada 26 de cada mes, y eso ha sido, en el Estado de México, en diferentes lugares, hemos recorrido, también tanto como estudiantes, padres de familia, hemos hecho caravana, a nivel país, para que no olviden la lucha, para que al contrario, se sigan organizando, sigan apoyando la causa, y si, hemos tenido muy buena respuesta, de parte de la gente, que nos ha estado apoyando, de buena manera, no solo en el Estado de Guerrero, hemos visto apoyo internacional, y apoyo nacional, estamos luchando, no por un pliego petitorio, no por becas, no por nada de eso, al contrario, estamos luchando, por la aparición con vida, de nuestros 43 compañeros, y lo hemos dicho, siempre vamos a seguir en la lucha, no importa que el gobierno, a veces nos haga amenazas, a compañeros que siempre hemos estado de frente, que siempre hemos estado hablando, ante las cámaras, y que nos digan que nos van a matar, y le hemos dicho, pues, no tenemos miedo, creo que hemos sufrido bastante represión, no solo aquí en la normal, sino que también, desde el origen de donde somos, desde nuestros pueblos, y es por eso que, es el Estado, el que nos convierte a ser así nosotros, en cambio, si el gobierno nos entregara, todo lo que nosotros necesitamos en la escuela, no tuviéramos por qué salir a manifestarnos, cuando teníamos las reuniones, con Secretaría de Educación Pública, siempre nos decía, que tantos millones que venían para la escuela, pues, se tenían que repartir, también para otros pueblos, que necesitaban, pero en cambio, no era así, pues, lo agarraban para ellos, aquí, por ejemplo, el 12 de diciembre, tuvieron que asesinar a dos compañeros, para que construyeran aquel edificio, solo así, perdiendo vidas, pues, construyeron el edificio, cuando a los comunitarios, que los quieren desarmar, nosotros ahí estamos apoyando, cuando a los indígenas, les quieren despojar la tierra, ahí estamos, cuando a la gente de aquí de Tizla, también, que le quieren quitar las tierras, pues, ahí estamos apoyando, en toda lucha social, siempre hemos estado con el campesino, con el proletariado. Le hacemos un llamado, a toda la población en general, que se solidarice, que este movimiento, pueda ser un cambio, y que exijamos a nuestros compañeros con vida, no esperemos hacer el siguiente.